muy bien vídeo número 153 del curso de proyectos de software estamos creando una aplicación que nos sirve para gestionar un parqueadero de vehículos camiones carros motocicletas bicicletas etcétera ok ok entonces voy a regresar aquí al código y escribiré una expresión distinta para la ruta base en donde se guardará la base de datos entonces escribimos aquí escribimos aquí base dir o directorio base se forma a partir de esta expresión del módulo oex usamos el objeto path que representa rutas queremos la ruta absoluta del directorio en donde se encuentra el archivo actual este init entonces al momento de escribir la expresión de la ruta en donde se encuentra la base de datos hacemos lo siguiente en su defecto buscaremos una ruta una variable de entorno en donde esté la ruta de la base de datos la podemos llamar database url o base de datos de datos url como nosotros queramos este es el nombre estándar en caso contrario entonces decimos si esto no existe entonces que forme una cadena de caracteres que represente la ruta en donde se creará el archivo app punto debe ok borrar este archivo ejecutamos nuevamente el servidor y observemos que ha cambiado el lugar donde se almacena que es el directorio de la aplicación y es el que necesitamos actualmente porque porque ese directorio es el que va a contener toda todo el código fuente y los elementos de programa para la ejecución de la aplicación el código fuente y los archivos auxiliares acabo de encontrar que en la carpeta instant se encuentra el archivo app punto debe copiar de su ruta y la abrir en un explorador de archivos este archivo hoy es 24 y este archivo se creó se creó ayer 23 de abril vale perfecto esto esto ya no lo necesitamos le decimos de elite se borra reportamos el cambio aquí escribamos ruta absoluta para la base de datos bien hablemos de algo importante relevante el objeto flags cuenta con un diccionario podríamos decir que config es una clase digamos config vendría a ser una clase especializada que se llama config pero básicamente se puede ver como un diccionario un diccionario que guarda la configuración de flacc para diferentes variar variables de entorno estándar que son parte de la configuración del framework vale entonces lo que nosotros haremos es básicamente organizar el proyecto por configuraciones en la carpeta raíz aquí creamos un archivo que se llame config punto pg y en este archivo lo que vamos a escribir son las variables que va a tener de configuración flacc las variables de configuración de flacc podemos tomar de aquí este código esta importación de oex la pasamos aquí de aquí sacamos estas variables esta variable ahí se van generando algunos errores y creamos una clase que se llame config entonces tendremos un secret key aquí escribimos cualquier cosa indiquemos por ejemplo my extremely my extremely secure key y también escribimos SQLAlchemy database URI esto ya lo podemos quitar de aquí esto también no lo necesitamos perfecto entonces indiquemos aquí clase de configuración de variables de flags podemos tener diferentes clases de configuración una para desarrollo otra para pruebas y otra para producción las rutas pueden cambiar según el ambiente el ambiente que estemos utilizando ok que más hacemos aquí esto lo podemos remover ya sabemos que funciona escribamos aquí eliminación de código de prueba para la base de datos listo tendremos una carpeta especializada para los modelos tenemos aquí models una carpeta no un archivo por ahora models o modelos utilicemos ese nombre convencional models y ahí podríamos mover esta esta clase aquí va a quedar prácticamente la configuración de las extensiones es una extensión que ya configuramos SQL Alchemy para la base de datos por supuesto ok listo entonces vale ya aquí en modelos pegamos lo que hay en el portapapeles necesitamos hacer una importación relevante aquí que va a ser from app importamos debe podríamos documentar esto que diga aquí representa un usuario este método básicamente nos retorna la representación del objeto en formato texto retorna una cadena de caracteres como tal vale entonces escribamos aquí un cómic que diga organiz mejor organización 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 de una aplicación flag vamos a subir estos cambios al repositorio remoto ahí está continuaremos en el siguiente vídeo adiós vamos a ver vamos a ver